Esto va a ser una exhibición y una competencia en la ciudad de Santa Fe que se va a realizar el sábado 16 y domingo 17 de noviembre después del mediodía, ambos días, así que bueno, estamos trabajando a full mañana 5 de noviembre hacemos el lanzamiento, la conferencia de prensa así que bueno, estamos trabajando a full para tener todo un espectáculo motonáutico como diría yo hace más de 20 años que no sucede acá en Santa Fe Físicamente o mejor dicho geográficamente, ¿dónde se va a estar realizando todo el evento? Bueno, el sábado comienza con una competencia de 100 kilómetros de distancia en la que justamente una de las partes por donde va a pasar esta competencia va a ser por la costanera de Paraná, así que bueno, justamente por eso queríamos darle difusión también a todo el sector de Paraná, Entre Ríos porque la verdad que va a ser un espectáculo para que se acerquen a verlo porque como te decía hoy hace más de 20 años que no hay competencias en toda la zona no solo en Santa Fe sino también en Paraná que fueron en su momento en la década de digamos 90 puntos neurálgicos de la motonáutica en Argentina ¿Esto va a ser el sábado entonces por Paraná? Exactamente, sí, el sábado va a pasar por Paraná, exactamente El domingo ya va a ser un circuito bollado que va a estar comprendido entre el puente colgante y los pilares del puente roto por una cuestión de que no hay nivel de agua en la laguna así que bueno, será en ese sector que de última termina siendo uno de los mejores lugares ya que tiene dos puntos para que la gente se pueda acercar y visualizarlo de cualquiera de las dos costaneras Marcelo, ¿también va a haber un encuentro de lanchas clásicas puede ser? Exactamente, en conjunto esto va a ser en realidad va a ser un solo espectáculo con dos eventos en simultáneo por un lado lo que va a ser la competición y por otro lado la exhibición de lanchas clásicas de carrera que son esas imágenes que estás pasando ahora en este momento que son justamente embarcaciones que fueron de competición y ahora lo que hacemos es una exhibición para incentivar a la gente a que se acerque y vuelva lo que era la motonáutica esto tiene varios meses de trabajo nosotros como grupo de lanchas clásicas y de carrera venimos trabajándose muchos años y bueno, ahora decidimos hacer en conjunto este evento ya que lo que es competición en realidad se venía realizando mayormente en Uruguay y no en Argentina y bueno, ahora logramos en conjunto tratar de armar este espectáculo para que sea todo un fin de semana motonáutico se ha confirmado de Formosa, Chaco, Corrientes Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Uruguay y Brasil ¿Dónde se practica habitualmente? ¿En qué parte de nuestros países tenemos más reiteradamente escenas de motonáutica? Mira, de lo que es exhibición habitualmente estamos haciendo en Santa Fe en Villa General Belgrano Villa Carlos Paz alguna vez hemos hecho en Rosario y lo que es competición mayormente se hace como te comentaba en Uruguay y ahora, hace un par de años se comenzó a realizar en Reconquista Provincia de Santa Fe Bien, y mañana es el lanzamiento la presentación oficial, ¿dónde la hacen? Bien, mañana martes 5 a las 11 de la mañana se realiza la conferencia de prensa el lanzamiento oficial que va a ser en el restaurante del Jack Club Santa Fe del King llorando Gracias.